He de verte un día, llorando a solas, lágrimas de amor. Por donde tú vayas, no hallarás a nadie quiente del calor. De hoy en adelante, vayas donde vayas, no serás feliz. Minuto a minuto, segundo a segundo, pensarás en mí. Minuto a minuto, segundo a segundo, pensarás en mí. Minuto a minuto, segundo a segundo, pensarás en mí. Por donde tú vayas, por donde tú vayas, si eres mi vida y mi adoración. Por donde tú vayas, por donde tú vayas, si eres mi vida y mi adoración. ¡Vamos! 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 Si comprendías por que la vida tan solo me voy para tu amor que te viven tanto del alma y serbida pensando en ti porque vivirá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!